Los partidos de la Gran Coalición intentan convencernos de que es incompatible la sostenibilidad con unas pensiones públicas dignas e iguales entre mujeres y hombres. Por ello, hoy interpelamos a todos los colectivos, plataformas, coordinadoras de pensionistas, asociaciones de mujeres y a la sociedad civil en general, para que juntos y juntas lancemos una campaña en favor de las pensiones públicas. No es justo que las pensiones estén congeladas desde 2011, mientras los productos de primera necesidad o el gas, la luz, el agua no paran de aumentar. No es justo que miles de pensionistas estén por debajo del nivel de la pobreza. No es justo que las mujeres y nuestras abuelas cobremos en nuestras pensiones un 24% menos que los hombres, siendo incluso que muchas veces hemos trabajado más durante nuestras vidas, a pesar de que ese trabajo muchas veces ha sido invisible. No es justo tampoco que quieran convencernos de que una gestión privada va a ser mejor. No es justo que destruyan el sistema de pensiones público en favor de los planes privados de pensiones. Y, por supuesto, lo que no es justo es que se revierta de una supuesta neutralidad todas estas decisiones, alegando que la economía es neutral, la economía es política y necesitamos que se tomen medidas al respecto. Desde Podemos queremos blindar el derecho a percibir una pensión justa de todas y todos los pensionistas de este país. Por eso hemos presentado una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para que en el año 2017 las pensiones se revaloricen en el 1,2% en que está previsto que suba el IPC. También trabajaremos por cambiar el modelo laboral de manera que el hecho de ser mujer no suponga una penalización y que no por el hecho de ser mujer se tengan peores contratos, peores sueldos y mayor precariedad. También apostamos por un reparto en las tareas de cuidado. Y, finalmente, apostamos por una política fiscal expansiva, de manera que la esencia del sistema sea aumentar los ingresos y no aumentar los recortes. Nuestras propuestas son muy concretas y están alineadas con dos de los principios básicos de cualquier política social, el de igualdad y el de solidaridad. Para concretar el principio de igualdad en las pensiones de nuestros mayores, estamos trabajando desde el Parlamento Europeo en un informe sobre la estrategia europea que prevenga y ponga fin a la brecha de género en las pensiones. Para defender el principio de solidaridad a partir del cual se sostienen las pensiones de nuestros mayores, es indispensable la mejora del empleo de nuestros jóvenes. Por eso apostamos por empleo de calidad. Porque el empleo de baja calidad, precario, temporal, tiene como consecuencia salarios muy bajos y cotizaciones sociales exiguas, lo que vacía nuestra hucha de las pensiones.